¿Cómo se ha enfrentado a los retos de la vida? Por ejemplo, me dio el entender que no podía competir ni contra hombres ni contra mujeres, única y exclusivamente contra mí misma. Me enseñó a entender que hoy tenía que ser mejor que ayer. Y bueno, pues también ha sido un reto muy grande el ser mamá, sobre todo por todos esos juicios que se me hicieron por haber sido mamá a la edad que fui mamá de mis dos hijas, 47 y 49. Fui muy juzgada, fui muy criticada, pero tampoco me importa. Yo creo que hay algo muy importante que tenemos que entender. Lo que los demás opinen o piensen de uno es cosa de ellos, no es de nosotros. Entonces, yo vivo mi vida preocupada y ocupada por lo que yo hago, por lo que yo estoy sembrando. Y no por lo que los demás puedan opinar o decir o pensar, porque pues eso es algo total y absolutamente ajeno a mí. Me encantaría que mis hijas crecieran en una sociedad por la que yo estoy trabajando todos los días. Una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa. En una sociedad en donde ellas no tengan que estar luchando constantemente por prejuicios culturales, por ideas preconcebidas sobre la mujer. En una sociedad en donde ellas sepan que valen exactamente lo mismo que cualquier niño, que cualquier joven hombre, que cualquier hombre. Yo las enseñanzas que les quiero dejar a mis hijas es que en la vida es mucho mejor el trabajo y el esfuerzo a la recompensa fácil. No es fácil, pero las estoy educando a través de mi verdad. Yo soy una persona que camina lo que dice. Y las estoy enseñando que en la vida lo que tenemos que hacer es dejar huellas y no pasos por la misma. Foco para mí es un espacio de reflexión. Es un espacio en donde estamos aprendiendo poco a poco a través de la enseñanza de la necesidad de la cooperación entre hombres y mujeres para lograr esas sociedades que yo visualizo. Sociedades mucho más justas en donde la equidad sea la medida y la forma de vivir como seres humanos. Porque una vez que logremos eso vamos a vivir en sociedades mucho más felices y eso es lo que merecemos absolutamente todos los seres humanos. Entonces estamos buscando cómo poder traer a la mujer por ese rezago tan grande que hay, a ese justo medio con el hombre, colaborando con el hombre, las mujeres, para poder generar todos esos espacios positivos que merecemos una sociedad. ¡Gracias!